No les voy a decir a dónde voy a ir, porque me quiero hacer la misteriosa. No sé qué me pasa, me voy a ir de viaje otra vez. Me voy a ir a otro destino esta vez, va a ser aquí en Perú, esa es la única pista que les voy a dar. Bueno, entonces, ¿cómo me voy? Tengo que hacer maletas. Y esta vez me he propuesto algo como que un poco más arriesgado, pero bueno y práctico. Voy a ir con una mochila. No voy a ir con maleta, no voy a ir ni con maleta de ruedas. La TAM cobra demasiado caro. Por una maleta creo que de 10 kilos se tiene que cobrar como 30 dólares. ¡Perdón! ¡Bitch! Me voy a ir una semana, casi una semana. Tengo que llevar ropa por una semana, ropa interior por una semana, todas mis cosas de limpieza personal y etc. En una sola mochila. Antes de empezar, como ya saben, pintar es una terapia para mí. Así que estoy llevando este curso de técnicas contemporáneas de acuarela en Creana, quien es el sponsor de este video. Creana es una plataforma digital con más de 700 cursos y 5 millones de estudiantes. A mí me gusta mucho porque puedo aprender a mi ritmo en el momento y lugar que quiero porque las clases son pregrabadas, así que puedo reproducirlas, ponerle pausa y retomarlas cuando yo quiera. Los cursos son cortos, duran entre 2 a 6 horas. Son dictados por expertos y al final haces un proyecto como el mío y mis acuarelas para que te den tu certificado de estudios. Puedes aprender música, cocina, animación, actuación, diseño web y hasta inteligencia emocional. Hay para todo tipo de persona, tanto si eres aficionado, profesional o emprendedor, ya que también hay cursos para que armes tu propio negocio. A las primeras 500 personas que vayan al link de la descripción y coloquen mi código, podrán tener su primer curso a elección totalmente gratis. Si no alcanzaste, no te preocupes porque te dejaré otro link para que puedas acceder a la membresía premium con 35% de descuento para que tengas un año de aprendizaje ilimitado. Muchas gracias a Creana por patrocinar este espacio y ahora sí, hagamos las maletas. Bueno, la mochila. Bueno. Me voy a bañar. A ver, ¿por dónde empiezo? La mochila. Vamos a ver. Yo tengo esta mochila, pero se me... Súper discreta. Se me hace muy escandalosa, a estéril y no me gusta viajar así. Me gusta llevar cosas más caletas, así que voy a agarrar una mochila de mi hermana. Tiene uno, dos, tres compartimientos. Como que relativamente grandes, me gusta, me gusta así. Siempre me han gustado las mochilas con muchos compartimientos. Yo en el colegio tenía la mochila así, como un caparazón gigante. Nos obligaban a llevar todos los fucking libros. Ala, no sé cómo mi espalda pudo aguantar todo eso. A lo mejor por eso me siento anciana. Por culpa de la escuela tengo como que una vejez prematura. Bueno, voy a dejar la mochila acá y en la parte de aquí voy a poner todas las chuchillas que quiero llevar. A ver cuáles entran y cuáles no. Esencial. Mi cuaderno de dibujo. Mi cartuchera con mis colores. ¿Qué más? ¿Qué más puedo llevar? Voy a llevar, por si acaso, un palo santo. Porque, pues, quién sabe si hay almas oscuras en el lugar donde nos vamos a hospedar. Miren, para Puno yo llevé un cristal. Llevé este. Voy a elegir uno al azar para ello. No, creo que este. Este me está latiendo mucho. Voy a llevar este. Es un cuarzo rosa. Pijama, ropa interior, ropa. Ok. Ah, los outfits. No, creo que lo dejo al final, ¿no? Ok. Esto está lleno de pelos de gato. Así que voy a llevarme un poco de gringo y de cowi. Miren, justo tengo tres mascarillas que me quedan. Ya, voy a llevar tres porque vamos a hacer tres. Así que... Digo, ¿no? Voy a llevar lo más esencial y llevo tres mascarillas. Uno con cara de animalito. Con cara de foca, creo. Voy a llevar lo esencial. Mi piedra. Miren, les voy a enseñar. Esto se me hace súper importante. Esto lo compré en mi Niso. Es como una bolsa viajera. O sea, tiene bolsas y dentro otras más bolsas y más bolsas y más bolsas. Tiene esta bolsita chiquita y tiene una más mediana que es esta. Y también tiene esta bolsa más grande. Que yo creo que acá voy a poner mis calzones. Otro dato. Acabo de checar mis calzones. Qué deprimente, men. O sea, soy una mujer casi ya de 24 años. Y tiene calzones con hueco, calzones con lejía. Creo que debería de comprarme ropa interior más decente. Yo recuerdo que antes dije... Hasta que alguien no me vea los calzones, no me los voy a cambiar. La verdad es que mis calzones están viejos. Miren, si nadie me ve los calzones, ¿para qué me los voy a cambiar? Ahora he cambiado de opinión. No necesito que nadie me vea los calzones para yo poder sentirme cómoda con la ropa interior que yo quiero. Así que muy pronto me van a ver por allá en Gamarra, comprando mis tuppers de calzones de abuela. Es que a mí me encantan esos calzones que son enormes, que te llegan como hasta acá. Eso no puede faltar, hermanos. Es demasiado útil. Es un pantalón como... Es un legend. Tiene como peluchito, ¿saben? Y si tú te pones esto dentro del pantalón... ¡Fuego! Son calentadores. Ese es el nombre. Y se estiran súper bien. De estos voy a llevar... Tengo dos nada más. Sí, pues voy a llevar dos. Pero voy a llevar uno puesto ya en el aeropuerto. Algo que les recomiendo bastante es que... Si van a llevar ropa pesada... Lleven. Muy bien. Lleven la ropa pesada encima de ustedes. O sea, lleven toda la ropa que puedan en el aeropuerto. Pasa de que sí, solo llevan las cosas ligeras en la mochila o en la maleta y así les cabe todo. También hay calentadores para arriba, o sea, para la parte de aquí, que es este. Te lo pones así. ¡Sas! Y hasta el cuello te cubre. No lo puedo usar en lima ni siquiera porque... La única vez que lo usé después de puno yo dije, mira, se ve cool, así. A mí esos dos chicos que tienen mi mismo corte y usan cuello de tortuga, así cuello alto y dicen, eres arte. Así me sentía yo. Entonces me lo puse y no lo aguanté ni media hora. Y eso que aquí estamos en invierno. Este también tengo dos, así que capaz el otro lo llevo también puesto en el aeropuerto para que ocupe menos espacio. Y te voy a llevar este polo. No sé, los climas de la sierra son raros. Como que en un día puedes experimentar las cuatro estaciones, entonces es como un poco incierto. Así que voy a llevar un polo como manga corta. Ah, y este pantalón. Este pantalón es bien cómodo, me encanta mucho. Este calentador la verdad es que sí te hace sudar toda esta zona. Pero esto como es un poco más ligero, pues genial. Les voy a llevar esto para protegerme del sol. Miren, aquí dentro estoy llevando mi jabonera. Y adentro estoy llevando un jabón artesanal. Y acá voy a poner mi shampoo. Acá voy a poner un poco de perfume. Porque se me hace de que no me voy a querer bañar todo. Oigan, esperen. Hemos alquilado una casa de campo. Claro, vamos a hacer la mitad del viaje en la ciudad. Y la otra mitad del viaje en una zona más rural. Como que mucho más descampado. Entonces alquilamos una casa de campo que tiene piscina. Y les digo, allá hace mucho frío. Pero puede que alguno de esos días que nos quedemos en la casa de campo haga calor. Entonces, quién sabe, voy a llevar mi ropa de baño. Fácil pongo maquillaje. Sobre todo porque a mí los labios se me cortean muy rápido. Así que si llevo un labial bien humectante, me va a ayudar bastante. ¿Qué llevo? Acondicionador, bloqueador. Vamos, tú puedes. Listo, aquí están todos mis artículos de limpieza. Hacer personal que necesito. No necesito más. Miren, acá también hay una como cartucherita chiquita. Yo creo que va a ser mucho escándalo si llevo toda mi cartuchera de colores. Así que voy a elegir nomás los colores que suelo usar más para pintar. Y los voy a poner en esa mini cartucherita. Además que yo creo que ahí va a entrar a la perfección mi piedrita y mi palo santo. A ver, voy a poner... ¿Qué onda? El gringo está en su camita arriba del armario de mi hermana y le encanta estar también a Cowie. Y está roncando. Rojo. Sigue roncando, qué tierno. Estoy pensando seriamente en comprarme ropa interior para este viaje porque... No sé. He vuelto a ver mi ropa interior y he dicho, no puedo llevar esta mierda. Ya, yo creo que aquí adentro voy a llevar mis calentadores. Ahí están. También voy a llevar el gorrito. Ah, lentes. Claro que sí. En el último viaje no llevé nada de lentes porque dije, no, hace demasiado frío. ¿Cómo voy a llevar lentes? Ni hablar. Y créanme que me hizo demasiada falta. Todo el viaje usé los lentes de mi amigo. Voy a llevar negro nomás, ¿no? ¿Qué opinan? Tengo en la misma... Tengo uno que se parece pero es blanco. Tengo otro que es rojo. He hecho videos con este, no sé si se acuerdan. Sí, solo voy a llevar el negro a la mierda. Lo voy a poner aquí adentro. ¡Ah! ¡No lo puedo cerrar! Ya no importa. Creo que sí pueden entrar las mascarillas. Ya se entraron. La verdad es que sí, me gusta la idea de llevar todo como que en bolsitas. Como que obligas a que todo sea más compacto. Todo esté más apretadito. Y sí, ahorras más espacio. Se me hace. Es la primera vez que uso estas cosas. ¿Me olvido de algo? Primer paquete. Segundo paquete. Oigan, sí lo logro. Miren, miren esto. Todavía sorto todo esto. Bueno, falta la ropa, ¿verdad? A ver. Debería de comprar más de estos, ¿no creen? Debería de comprar uno como más grande para que entre toda la ropa. Voy a tratar de meter primero esto. No, creo que primero meto la ropa. ¡Ay, qué desastre! Oh, entró muy bien. De hecho acá también yo creo que entra mi ropa interior. ¡Estamos, gente! Ya. Ahí está. Voy a poner... Los calentadores aquí. Sí, acá atrás ya no entra nada. Misión abortada. Aquí atrás ya no va la ropa interior. Una vez leí por ahí que una chica nunca... Decidió nunca más usar ropa interior y nunca le fastidió. Pero no sé cómo será andar por la vida sin calzón. No sé, lo han intentado. Déjenme en los comentarios. Esto. Ya, esto sí entra aquí, pues. Eres tú sola nada más. Chompita. Y las cosas de aseo acá. ¡Ya está! Oigan, sí entra aquí. Mira, acá hay como un espacio para poner las medias. Mi cámara. ¡Ah! Acá a los costados. ¡Ah, sobrado! Ahorita estoy mirando directamente a la cámara y... Parece como si lo estuvieran mirando directamente a los ojos de ustedes. Pero estoy mirando a la cámara porque estoy calculando el tamaño y creo que sí entra acá a mi cámara chiquita. Miren, pude... Pude traer todo lo que quise. Hasta traje mis piedras, mi palo santo. ¡Ah! Algo muy importante. Que sí o sí tengo que llevar... Esto. Si se dan cuenta, nada más estoy llevando un outfit y mi pijama. Ese outfit yo lo puedo hacer durar sin ningún problema tres días. Y el otro outfit que me va a durar otros tres días va a ser el que voy a llevar puesto desde el aeropuerto. Díganme cochinas si quieren. I don't fucking care. Y la ropa de baño es como... Es sintética. Como que se pega y se hace súper... O sea, pasa desapercibido. Lo pongo acá. Y ¡zas! Nadie se dio cuenta. ¡Wow! ¡Qué increíble! O sea, realmente se puede dejar con una mochila. Y les digo, miren, sobra espacios. Pensé que iba a estar así como que... Iba a perder totalmente la forma. De paso, creo que también ya armo mi outfit para irme, ¿no? Para ver cuánta ropa puedo llevar encima. Voy a poner musiquita para esta misión porque necesito esperarme. Hacer pesar la zona, que si no me muero. Hey, yo, yo, me sé. Sana fue, volando. ¡Suscríbete al canal! Ok, gente. Al final me quedé con esta chompa casaca, en realidad. También quería usar esta. Está bien grande. Es como XXXL. ¿Qué? Es L. Pero es para... Hombre. Whatever. Para mí es como XXXL. Y me gusta. Tiene capucha. Y de hecho se puede también ajustar a los costados. Pero al final este es como que más de mi talla, ¿no? No sé si me convenga mucho estar llevando cosas muy grandes porque voy a caminar bastante. Y estoy cagándome de calor aquí adentro. Lo cual es una buena señal. Ella me va a proteger. Y adentro mi calentador. Con eso ya estoy, mano. Les apuesto. Ya está, amigos. Miren. Ya estoy así, súper ready para poder irme de viaje. No necesitan llevar muchas cosas como podrán haber visto. Ahora me va hasta el culo, ¿no? Con estas tres cosas. No, no me va a ir mal. Me va a ir súper bien. Mi psicóloga debe estar orgullosa. Me va a ir de puta madre. Las cosas que he llevado van a ser más que sencillas. Me va a sobrar. Ala, sería un caga de risa, ¿no? No, así va a ser. Bueno, gente. Muchas gracias por acompañarme en este video. Ha sido entretenido poder hacer todo esto. Es la primera vez que hago una maleta y lo grabo. Me alegra poder traerles videos más seguidos. Como saben, ya no estoy con tanta presión de la universidad. Ya estoy más tranquila en todo aspecto. También mentalmente. Y es raro, ¿no? Como yo siendo persona muy ansiosa. De hecho, le dije eso la otra vez a mi psicóloga. Y esto ya debe estar como harta. Y le dije, no sé cuándo me voy a volver a poner mal. O sea, es como que ya estoy como que está todo esto muy raro. Pero bueno, por mientras estoy súper bien. Y estoy feliz de eso. Aplausos imaginarios. Gracias. Quiero hacerles acordar solo dos cositas. Primero, de que ya hay miembros en el canal. Así que si se quieren unir, pueden ir. Hay un botón azulito que dice unirse. Pueden darle clic y ahí ver todos los beneficios que ustedes pueden tener. Y además, quiero hacerles recordar que en la parte de aquí pueden ver mi código de Rappi. Si son usuarios nuevos, tienen cuenta nueva, son de Perú. Quieren comprar algo más de 30 o 35 soles, me parece, de consumo en su primera compra. Les voy a arreglar 15 soles con este código. Así que aprovechalo. Listo, ahora sí. Eso ha sido todo. Ya me voy. Espero que me vaya súper bien en el viaje. Espero que les vaya muy bien en sus videos en general. Los quiero mucho. Y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!